Recibe Arturo Núñez a embajador de China en México. Villahermosa, Tabasco, a 11 de septiembre del 2014. Con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad, la cooperación y explorar el intercambio comercial y económico, el gobernador Arturo Núñez Jiménez recibió en palacio de gobierno al embajador de la República Popular China, Kyuk Xiaoki. En el encuentro el mandatario estatal explicó que la reunión es la culminación de acercamientos que se han tenido entre la administración que encabeza con distintas delegaciones de esa nación asiática con la finalidad de explorar áreas de oportunidad para inversiones y cooperación. Y explorar posibilidades de acrecentar nuestras relaciones, como bien lo decía el señor embajador, particularmente de orden económico y de orden comercial. Y abre una nueva etapa en el entendimiento entre los mexicanos de Tabasco con... Durante el evento en el que estuvieron presentes la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, y la esposa del embajador de China, Liu Min, así como empresarios de esa nación, Núñez Jiménez explicó que están dadas las condiciones para estrechar las relaciones en favor de ambos pueblos. Detalló que en la entidad se trabaja para detonar el puerto de frontera como centro de abastecimiento de la industria petrolera, además que se extiende el cultivo de palma de aceite y plantaciones forestales, e igualmente se busca aumentar la proveeduría para Pemex. Ante la diputada federal e integrante del Grupo de Amistad México-China, Neyi Vargas, el mandatario estatal recordó que su gobierno trabaja en tres ejes, el rescate del campo tabasqueño, establecer una nueva relación con Pemex y fortalecer la sinergia gobierno-empresas-academia. En su oportunidad, el embajador de la República Popular China, Qiung Xiaoki, dijo que es el momento propicio para elevar el nivel de asociación estratégica y poder concretar la cooperación tanto en el ámbito comercial como económico. Ahora, estamos en un momento muy importante. Es el momento de nuevo inicio de la cooperación más amplia, más profunda entre nuestros dos países. Así que yo creo que tenemos que aprovechar bien esta oportunidad. Recordó que China es el segundo socio más importante para México. Gracias. Gracias. Gracias.